A continuación van a disfrutar de una historia contada Es de un caballo que va ganando varias carreras Interpretada por este grupo que dicen que son hijos de los incansables ¿Usted qué opina? ¿Han grabado canciones de Teodoro Bello también? Así es, de Teodoro Bello, ya en el disco que ya está próximo por ahí a salir Ya vienen algunas melodías también del señor Teodoro Bello Sí, ¿qué le grabaron a Teodoro? De hecho una melodía que se va a promocionar próximamente, brindemos por ella Brindemos por ella, pero ¿qué le parece? Con esa más o menos terminamos, ¿por qué no se vean otros dos corridotes? La gente lo sigue pidiendo Ok, pues el... Puro corrido, primo, ya ve cómo dicen por allá El corrido del canelo que están pidiendo El corrido del canelo y la banda del carro rojo ¡Órale pues la banda roja! Ahí le está, el corrido del canelo y el corrido de la banda del carro rojo Es puritita sangre, Ferdín en la pantalla Bajo una violeta cesta Allá por Guadalazara Iba a llevar las apuestas de la carrera famada Oh no, Fren le dijo al chavo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invito Según su récord de lista No fue el amo del aire El canelo de las pistas ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero De razas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo El macheteo, el tecano Se ocupa mi guete verde Mi cuadra está enabolato Vengan a verme si quieren Amigos, hermano cano Quiere correr al tecano De dólares traiga pa' acá Porque nosotros nos fiamos Ya llegando a Navojoa Yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela Hoy que la racha me sigue ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero De razas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo Hoy nos ven millones de personas En diferentes parques Muchísimas gracias De razas, marques y guerra De razas, marques y guerra Un maná de escrita, un maná de onda, ¿no? Un maná de escrita, un maná de onda, ¿no? Un maná de frito Un maná de frito ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡De razas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!